Pues, mira, he estado escuchando todas las noticias y mirando cuáles son los comentarios al respecto y la verdad es que no se explica. No logra explicarse cómo el gobierno llegó a la decisión de invadir la Embajada de México. Es una situación absolutamente indignante por ponerle algún antiguo. El gobierno, hasta hace poco, había logrado un acuerdo de gobierno en la Asamblea con la cual podía tramitar varias leyes, digamos, a su favor en la Asamblea. Tenía una alta popularidad y una enorme probabilidad de ganar una consulta que se va a dar en una semana y un poquito más. Y, aunque la semana anterior venía descendiendo en su popularidad, estaba bien. ¿Por qué tomar esta decisión? Es incomprensible y resulta absolutamente irracional. Sitúa al Ecuador en un lugar complejo, porque ahora el problema no es menor, el problema no es sencillo, lo que acaba de hacer el Ecuador no tiene nombre y atenta contra un principio básico del derecho internacional, pero además de los derechos humanos, de la política, del Estado, etc. Es decir, no logramos comprendernos. La explicación más común o más difundida es que, frente a su baja de popularidad y una probabilidad de perder la consulta popular, en las cuales hay dos preguntas claves para las élites que tienen que ver con la tercerización laboral y el reingreso al CIADI, al arbitraje internacional, el gobierno podría perder la consulta. Y frente a eso, lanza una acción política que intenta recuperar, digamos, su popularidad. De manera irresponsable, de manera irracional, digamos, lo que muestra claramente es que tiene un grupo, o lo que se plantea es que tiene un grupo de inexpertos, digamos, administrando el Estado. Eso es lo más común que ves ahora con explicación en las redes y en los analistas y demás. Yo diría que hay que ir más lejos, hay que ser más paranoicos y hay que estar más precavidos frente, no solo a las implicaciones que tiene este acto frente al concierto internacional, en el cual claramente todos los países se han alineado y han planteado y han criticado, digamos, las acciones que ha realizado el gobierno del Ecuador. Si no pensar en lo que significa para la región y para la nueva ola, digamos, de estos gobiernos conservadores y autoritarios. En ese marco, tú hablas de alineamiento entre diferentes sectores políticos, digo, vimos salir, obviamente, México, Brasil, pero inclusive Argentina con Javier Milei, digo, a la cabeza, saliendo, entendiendo también de que posiblemente era un intento de golpe de efecto, una situación que tiene de un asilo en la Embajada Argentina en Venezuela. Entonces intentaban, seguramente entendieron que salir a criticar esto resguardaba cierta posibilidad de que se complicase en Venezuela la situación. Pero igualmente generó, no hubo un alineamiento insólito en el marco de las tensiones y disputas que hay entre los sectores progresistas, por llamar de alguna manera, y las derechas. ¿Cómo se interpreta, cómo queda Novoa que sale en una entrevista a decir que él mismo dio, él hizo, él pidió, él dijo, yo directamente autorizo el secuestro de esta persona de la Embajada? ¿Qué son los últimos datos de lo que has visto en la calle, hablando con gente? ¿Cómo quedó parado? Si fue un intento de golpe de efecto por parte del gobierno de Novoa, ¿cómo ha quedado parado? Bueno, de momento el gobierno está muy mal parado. Hay un intento de los medios de comunicación de justificar el hecho. Por un lado, justificarlo porque es joven, porque es inexperto, porque es un idiota. Y por otro lado, justificar las acciones del gobierno frente a la posible fuga de Jorge Glass, que es representante del Correismo. Esas son como las dos líneas que lanzan. Para la gente, evidentemente, en la calle le sorprende, en los medios la gente no está de acuerdo. Hay quienes, en el marco de un elemento que organiza la política en el país, que es esta disputa entre correísmos y anticorreísmos, hay un anticorreísmo visceral, un anticorreísmo que es popular, un anticorreísmo que está construido en el sentido común de la gente, y que la gente mira esto y aplaude. Y aplaude pensando que, encerrando a Glass, resuelves los problemas y le das un golpe al Correismo. Esos son como los elementos que estarían presentes. Fuera de eso, es evidente que el gobierno queda muy mal parado. No ha habido un, digamos, los medios han intentado hacer varios programas para legitimar esto, posicionar el discurso de que el agresor primero fue AMLO, que fue México, y que es una respuesta natural del gobierno al Ecuador frente al hecho. Pero les ha salido mal el tiro, les ha salido un tiro por la culata, y se percibe una respuesta mayoritaria a favor de México y en enorme crítica al gobierno. Sobre todo porque con esto el gobierno lo que hace es quitarse la careta, y mostrar que hay una pretensión compleja, violenta, peligrosa. Tratan de activar un nacionalismo que no se parece al de México, que no funciona de la misma forma de Ecuador, y que esto se vive, digamos, como un agravio, como una vergüenza, como un mal gobierno, por decirlo menos. ¿Hubo alguna respuesta a la condena por parte de la OEA? Porque entiendo que en las últimas horas fue condenado por parte de la Organización de Estados Americanos la erupción por parte de la policía. Digo, ¿alguna respuesta del gobierno hubo o realmente el gobierno ya está en la lógica de los márgenes de impacto y está como corriéndose de los márgenes de lógica habitual de los gobiernos latinoamericanos? Mira, el gobierno, digamos, uno mira cuál ha sido la capacidad de respuesta, cuál fue el fruto. Es evidente que no calcularon los efectos, pensaba que esto era una cosa menor, por así decirlo. Y ahí mucha gente en torno a eso plantea que es el resultado de su experiencia, de su buen público, etc. Ha sido muy escuetas sus comunicaciones y la lógica de argumentación ha sido muy vaga, muy floja, digamos. No tenían nada listo ni preparado, digamos, para construir un argumento frente al hecho. Pero yo diría que esto lo que te muestra es un síntoma, un síntoma de cómo piensan, de cómo miran, de cómo leen las élites, la política. El Estado y la sociedad. Se lanzaron a esto de una manera muy irresponsable, entre comillas, porque tampoco un gobernante toma las decisiones por sí solo. Es impensable que no hayas tenido una ministra de gobierno, una ministra del interior, el general de las fuerzas armadas, el general de la policía, que le haya dicho, oye, no se puede hacer esto. No se puede, digamos, es, o al menos advertirte qué significaba esto en la política internacional y en el enfrentamiento con México. Un mínimo de sensatez en la estructura que toman las decisiones por interés. ¿Qué es lo que digo con esto? Es que esto no es sencillo. No es que el gobierno, no es que Novoa amaneció de mal humor y dijo, nos vamos contra México. Hay una cadena de decisiones frente a esto. Y en esa cadena de decisiones, los generales de la policía, los generales de las fuerzas armadas, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio del Interior, el, digamos, el responsable de la comunicación, fueron parte de esas decisiones. Y permitieron que se haga esto. Y esas estructuras no funcionan sin un consenso mínimo con la embajada o con fuerzas externas que puedan apoyar esto. Por eso digo es que, digamos, más allá de la inexperiencia, más allá de que Novoa sea un presidente joven, hay que pensar en qué es lo que nos está diciendo esto, este momento, esta decisión y esta acción de Novoa frente a la política, al Estado y la sociedad. Stalin, en este camino, digo, voy cerrando como algunas líneas argumentativas de lo que hablábamos con José y lo que estamos hablando contigo. Parece un golpe de efecto que evidentemente tuvo un impacto, si se quiere, muy negativo a nivel internacional. Pero yo me pregunto, si también sirvió para generar campañas en contra de AMLO, hablando de que cuida a delincuentes, en el medio de una campaña política. Tú estás hablando de ciertas relaciones en que esto no se puede hacer si no hay apoyo de otros países y otras embajadas que estén jugando algo en Ecuador para generar un golpe de efecto más grande. Pero, entonces, por ahí el golpe de efecto para sectores más institucionalizados, que consideran que esto es una grave violación a los tratados internacionales. ¿Pero no puede existir un intento de golpe de efecto en esta disputa entre progresismos y derechas que hay al día de hoy en nuestra América? Puede ser. Yo, cuando miré el hecho, lo pensé. Como esto, lo que hacía era, digamos, boicotear la campaña de Morena en México. Situar, digamos, a AMLO en la idiotez, en el exceso de las palabras, etc. Evidentemente, calcularon mal el hecho, digamos, el nacionalismo mexicano hizo que el bloque de derecha, el bloque de izquierda, los sectores populares, se alinearan con México y además la estrategia, con la experiencia que tiene México, con la tradición que tiene México. La estrategia de comunicación, de manejo político, etc. O sea, barrió con cualquier posibilidad al respecto. Por ahí apareció alguna noticia de Xochitl criticando el exceso de palabras de AMLO. Y aquí han intentado hacer algo similar. Pero la respuesta global ha sido una respuesta contundente. Ahora no llevo las cuentas, pero hablábamos de ciento y pico de países que condenaron el hecho. Cuando se presentó en la OEA, el conjunto de países, incluyendo al Magro, condenaron el hecho. Excepto, creo que fue Perú o algo más. Él es salvador, ¿no? Bukele se mantiene en un silencio, en un silencio como mínimo sospechoso desde el día viernes. No ha salido a condenar nada del hecho. Y la embajada salió tarde, etc. Es como, digamos, pero ahí no golpearon. Pero me parece que hay que pensarlo en el largo plazo. Y tiene que ver con el precedente. Cómo ir construyendo precedentes a través de los cuales lo que te muestran es que son las élites. Porque Correa no es mi ley. Digamos, perdón, Novoa no es mi ley. No es un advenerizo que viene de otros sectores. No, es el representante, es el hijo, es el heredero, es la billetera más grande del país, que es la nueva camada de las élites, que están bien formadas en las mejores universidades del mundo, que además son parte de las redes globales de, digamos, del capital. Eso es Novoa. Y se presenta y hace esto. Y lo que te muestra es que, como mi ley en Argentina, como Bolsonaro en México, como Bukele en El Salvador, es decir, no están dispuestos a respetar los acuerdos mínimos que permiten la construcción de una sociedad y un régimen democrático. La idea fundamental es fracturar el Estado. Fracturar la sociedad y fracturar, digamos, esas instituciones que nos mantienen vivos, digamos, frente a estos. Y me parece que hay que leerlo en esa perspectiva. Es decir, cómo crear precedentes para ir acumulándolos en el largo plazo e ir legitimando las acciones, digamos, de estas nuevas derechas en la región. Insisto, hay que mirar ahí la participación de la embajada, digamos, y los intereses en la región. Porque hay una cosa que no dicen los medios. Pero la ministra de gobierno, no puedo pronunciar su apellido, es hija del mayor importador de armas del país. Tiene vínculos con Israel. Y parte de uno de los ministros del gobierno, que ahora no recuerdo su nombre, tiene vínculos con el Mossad. Y previo a Novoa, Lazo venía empujando la posibilidad de la libre importación de armas y el alineamiento con los intereses de la industria bélica norteamericana. Esto encaja, digamos. No quisiera ser paranoico al estilo, pero está ahí, están presentes. Si miras los perfiles, nosotros hicimos el seguimiento de los perfiles, están esos intereses en la estructura de gobierno de Novoa. O sea, para que se entienda un poco lo que tú vienes comentando, digo, porque no es algo menor. Vemos en otros lugares, Latinoamérica, relaciones muy directas entre algunos funcionarios que se encargan de las cuestiones de seguridad de los países, que tienen lazos muy fuertes con organizaciones en otros países que justamente venden armas. Digo, estás armando un mapeo que hasta podríamos pensar, Stalin, que es coincidente en muchos países. Porque, digo, la lucha por la liberalización del uso de armas. En Brasil fue una de las campañas llevadas adelante por Bolsonaro. En Argentina, Milei tuvo comentarios hacia ese lugar y tú nos estás diciendo que Novoa tiene ahí un camino y un trayecto, ¿no? Novoa o los ministros que trabajan con Novoa, al menos dos de los ministros que están presentes en su gabinete. Pero a esto suma, digamos, la base de Manta en la Tierra de Fuego, con Milei, la base militar, digamos, en la Tierra de Fuego, la renovación de la base militar en Manta con Lazo. Y entre Moreno, Lazo y Novoa, se han firmado cerca de cinco acuerdos con los Estados Unidos para hacer del Ecuador un terreno de libre acción de las fuerzas militares gringas. Eso no es menor. Y, digamos, la declaración de guerra de Novoa es una declaración de guerra sobre un conflicto interno que está sostenido por delincuentes comunes. Por bandas comunes. Aquí nos han metido el cuento de las bandas, digamos, del crimen superorganizado, de las bandas superarmadas. Tú miras las noticias de quienes han apresado desde la declaración de guerra hasta ahora. Son gente empobrecida, son mercenarios de chancleta con, digamos, con un evidente uso de la pobreza para construir esto. Es decir, es inaudito. Y, aparte, digo, hemos visto en varios lugares que el acceso mayoritario a las armas, en general, lejos de terminar, combatiendo situaciones relacionales con el narcotráfico, es casi un facilitador del ingreso de armas para esos sectores del narcotráfico, ¿no? Parece como un contrasentido insostenible, inclusive discursivamente. Exacto. Vamos, y a eso, vamos. Con Novoa, tal vez, lo que hay que mirar, además del perfil del heredero, es que su modelo de negocios está vinculado, quiera o no quiera, sepa o no sepa, con el tráfico de droga a Europa, a Asia y a Rusia. El principal rubro con el cual se han detenido toneladas de cocaína tiene que ver con la industria bananera. Con la industria bananera. Digamos, y sobre... Y si quieres detener esto, pues haz algo en términos de dónde surge, digamos, por dónde se exportan, cuáles son los mecanismos de control, quién hace, quién no hace el control. Sobre eso no se ha hecho nada, y no se ha hecho nada. Digo, pongamos en contexto solamente Stalin, digo, para la gente que no sabe, digo, entre las principales empresas que conforman el grupo Novoa son Novoa Trading Co., que es la exportadora de banano, entiendo, la más importante, ¿no?, de Ecuador. Sí, la más importante, la más grande creo que controla algo así como el 60% del mercado de exportación de banano. Tremendo, tremendo, tremendo. Stalin, agradecerte mucho por este encuentro, siempre es un placer hablar contigo, siempre muy diverso, nos hemos encontrado en lugares muy diversos hablando, y eso es muy interesante. Prometo que la próxima vamos a encontrar algún lugar similar al que tuvimos en La Habana hace un tiempito atrás, que fue bien atractivo como fondo, y seguramente en Montevideo, cuando nos encontremos en unos días, también volveremos a hablar, volveremos a tener un diálogo para profundizar algunas de estas cuestiones que nos preocupan y mucho, y que realmente ha sido una muy mala noticia, lo sucedido la madrugada del sábado en la Embajada Mexicana en Ecuador. Gracias, Stalin, por ayudarnos a reflexionar y a pensar y traernos estos datos que nos dan no solo una profundidad, sino también una preocupación de quienes están liderando parte del gobierno en Ecuador. Gracias a ti, Gustavo, a Claxo, a TV Claxo, por el ejercicio que están haciendo y la importancia de difundir, de pensar, de imaginar y de denunciar este tipo de cosas, porque son impensables. Stalin, un abrazo, nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Un abrazo, querido. Hasta luego.